Tengo una edad en la que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas. No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago ni a dónde voy. En este momento de mi vida, tampoco me importa si me quieren o me odian. Vivo mi vida sin hacer daño a nadie. Y soy muy feliz.